bueno entonces mira pues este video es especialmente para el nenomba brian le vamos a dar su tiempo a brian porque dice que nunca le dejan hablar brian chorizo contanos que nos quieres comentar porque en el comentaban las cosas cuéntenos brian que es usted mejor que sea con la cámara encendida brian que quiere decir lo que venia diciendo ya dice brian que usted es el comache chismoso comache es el chila es chila con el comache el estaba que? el brian me conto a mi de que la cindy como le llamaba la atencion y le gustaba en lo personal y no solo una vez me lo he dicho me lo he dicho como dos o tres veces me lo he contado se ve se ve se te echa de ver brian mucho la abrazas le compra eso así como que le hablas así como que lindo pues porque te le acercas mas no le compras nada nadie más bien me pide cuando yo tengo vecino este brian jajaja la cara es así pues si no si hasta poco no estoy comiendo algo así ajá bien chucho que brian va puro milagro que ahorita cuando compro grandizada me ofrecio de ahí no va pero brian brian no a ella no le compro nada nunca hago brian nos han invitado a michael brian contame lo que esta diciendo con manche es verdad o ah yo le dije pero osea solo nomas para ver que me decide el magi pero es bien chiquito pero porque le dice a el si quiere a esa persona decirlo a la persona directamente otra vez que dice lo manche porque blanquita también no es que a brian le gusta la del cara a brian no ah si le gusta la flaca no hombre a la flaquita le gusta a brian no no se arrepienten ni que es habla pues brian es que me chiveo jajaja no pues si ahí tenes a la cine enfrente para no te mucha mas oh hombre mira piso viste va como haces a la victima mira mira piso viste toque la pan amigo es marco pues que queres que diga como anche lo dijo no hablas no pero vos no pues si pero que me mire tenese enfrente que me mire ponetele enfrente ponetele enfrente ponetele enfrente y abachate un poquito jajaja o que se pare la Cindy en el banco no ahí esta el banco mira Cindy preparado traemos todo bueno brian un poquito que rato que se lo pegue que sea enfrente mejor para que la Cindy sepa de que vas a hablar de ella para que la Cindy a la par de él si se lo abrazas con así entrar a la espalda ahí esta parate Cindy sin miedo no hombre solo para ver que dice brian porque brian quiere hablar con usted dice vaya pidecina vaya jajaja 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 de que la Cindy me llama la atencion osea que como me atrae mucho no pero decísela a ella pues si no a ella se lo estoy diciendo para quien mas no porque como me estas grabando también puedo voltear a ver para allá pero aquí me lo estoy haciendo en la cara viendo a los ojos ah pues que Cindy viera que usted como me atrae y me gusta jajaja 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 este a mi a usted me cae bien y todo pero como una amistad como amigos así como una amistad jajaja 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 con el suscriptor? Realmente prefiero estar sola que en mala compañía. Ah! Ah! Me dio que en mala compañía. Espérate más y menos, el banco no te vas a caer con tu banco. ¿Y por qué envió un collar? Gracias, Brian. Porque él me dijo. Mira! Ah! Soy sincera. ¿Qué collar? Claro y pelado. ¿Por qué lo dijo? No lo voy a negar. ¿Por darle celo a la natia o qué? No sé. No lo voy a negar. ¡Ah! 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 No lo voy a negar, pero ese collar él me lo compró a mí. Él me lo regaló. No lo voy a negar. Es un collar que andaban vendiendo por ahí. Y él me dijo, este... ¿Quieres se lo compro? No le dijeron. Mentiroso. En serio. Él me dijo, si quieres lo regalo. Me lo compró y me lo dio. Y ahora lo tengo guardado en el corte. Es un collar que... Es chica, Brian. Es chica, Brian. ¿Sí o no, Brian? Sí, sí. ¿Ya? No, porque... ¿Qué querés acá? No hay comida. Estoy nervioso. Pues sí. Sí, sí. Entonces, por eso es que te está comprando el collar. Pero no con eso tampoco... No, yo no... No, es que yo... Es que yo... Es que yo simplemente... Solo le estoy diciendo que ella me trae, va. No le estoy diciendo... Porque si él me va a estar sacando las cosas en caro así, mejor se lo entrego. Porque ni lo he usado. Solo me lo puse a salir. El que te lo dijo fue Marcos. El que te lo dijo fue Marcos. Y ellos están diciendo... ¿Yo no te voy a dar nada? Es que sí. Sí, Brian había dicho eso del collar ahí adentro. Pero no... Este, ma, yo no he dicho nada. No, hombre, sí lo habías comprado, pero no habías dicho ahí adentro. No, yo no dije eso. Ahí está Comanche, creo yo. ¿Vos tampoco ustedes están hablando? Porque como se mandó la vota... Sí, yo porque... Alguien a mí me va a gustar así en realidad para algo más, yo misma lo voy a decir. Ah, es cierto. Yo misma voy a tener mi celular para decírselo a la persona. Mire, usted me gusta a pesar que soy mujer, va. No hicistelo a otra persona. Así sería ya... Tu collar que le contó a Karen. Yo se lo dije a Brian, decírselo a la Cindy. ¿Por qué me lo contaste a mí? Es que él a uno le dice... A mí me ibas contando, fe, Brian. Qué pula. Está bueno, fe. Entonces, ¿por qué sale Comanche? Porque Brian se lo contó. ¡Hable! No creo que se lo dijiste a la Cindy primero. No, yo lo que le iba a Comanche ahí. Mira, la Cindy es bien bonita, le dije yo. Eso fue lo que le dije ahí adentro. Porque sí, lo que he visto yo es que Brian mucho me busca a mí. Se te insinúa. Se te insinúa. Sí. Cuando yo soy así, él a veces llega así y me abraza mucho. Y por eso yo a veces trato la manera de retirarme. ¿Por qué? Porque no quiero que mal interprete las cosas. Y como de plano él piensa que va a ser así. Disculpe, ahí está. Para mi camarógrafo. Listo. Tenga mi chaparrito hermano. Uy guapo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no. O sea que el soldado ha caído. El soldado ha caído. Sí, porque no se puede. No se logró. No se logró. No se puede. O sea que eso es lo que le quería decirle a la Cindy. Sí, sí, sí. La Cindy fue clara y sincera. Sí le cae bien, pero es como cuate, es como compañero de trabajo. Decirle no al heladero. ¿Ah? ¿Está vino? No. Sí, señorita está allá abajo. Sí, porque... No, 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 no. No, 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 no. Porque ella lo expresó ella no se lo va a comprar a nadie. No, no lo ha dicho de ella tampoco. No es de que ella lo estés despreciando, simplemente la verdad estoy diciendo. ¿Ya ves? No es de que ella lo quería decir a la verdad de la tristeza. ¿De qué le sirve decir que sí? ¿Lo voy a ilusionar? Ajá, eso sí es cierto. Mejor no. Y la Cindy siempre dice la verdad muchas. ¿Para qué puedo checarlo? No, hombre. Yo quiero pedir una amistad, sí, como compañero de trabajo. Así que mandamos. Si le vas a contestar a la verdad, sino que solo vos le recibís algo o algo así, tal vez él piensa en ya otra cosa. No, yo no tengo ganas. Pero si solo esa persona le recibió, no me ha dado nunca cosas así de una golosina o algo así. Y por eso fue ese día ya, cuando yo llegué, estaba ahí. Espérame por eso porque te lleva ganas. No, yo no le llevo ganas. Pero no por eso, porque él va a acercarse así a... Va y te dejo plantado. No, ese comacha. No, 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 no es así. No, no, no es así como que siquiera... ¿Vas a quedar el cuento del carro? A la gran pucha, vos callate, me haces nada decirme. Solo habla vos. Está bien, tranquila. No, le va a quedar el cuento del carro. Y le van a correr a los avisivos. Esta le va a salir para grabar. Topoito. Topoito. Venga, me toca. ¿De qué? Lo despreciaron. ¿Qué le siente? Se siente gacho que le expresen a uno. Mira, Pepe. Es que mira, Pepe. Voy a llorar. Mira, Pepe. Nunca confundas la humildad con el amor. No, es que yo no la confundí. Es que yo, mira, Pepe. Yo te puedo decir, mira, Pepe. Hay muchachas, pongámosle así. Como por ejemplo. Vos pasas a comprar más de algún lugar. Y una muchacha te atiende bien. Es porque es humilde. O sea, te está hablando de una manera bien. No va a ser una mujer como que solo cosa. Así ya. Y vos no lo malinterpretes. O sea, no lo confundas eso. Pues como quien dice, a ella le guste yo más de algo así. Porque todas las patojas te han visto. No, es que yo. Yo no dije nada. Este cerote es el que empieza a hablar huescada, Pepe. Yo se lo dije porque este maje ahí está hoy a hablar. Pero es mejor. Es que es la verdad. Es que yo solo simplemente dije más de que. De repente él va. Comence. No, Pepe. Porque así como. Y así como no es que te. Aquí ya. Va a andar a pagar el mío, Pepe. ¿No habías pagado el tuyo, Pepe? No. Pa' la madre. Andá a pagar el mío, le dije. Opa. Él compró con tu piso y compró con tu piso. Pero si es mejor saberlo porque. Yo ya había más que todo ya. Como que. Como que ya había. Quería él algo más, Pepe. Porque mucho se me acercaba. Yo ya había entendido más o menos. Usted ya estaba sospechando de él ya. De eso que. A veces cuando va a estar así. Él a veces me agarra. Y se me queda viendo con unos sobitos que. Sí, pero mire Pepe. Acuérdese que el Brian Alanati la agarró cuando andaba a tomar. Y usted estaba tomando. Ella quién sabe si la agarró. No, porque ahí estaba. Ahí estaba mi vecina. Yo ya también. Yo ya también. Ahí estaba la misma también. Llegó tú en ratito también. Ahí estaba. O sea que ahí esa casa era un anexo completo. Pero ahorita mejor ya no. Mejor así mucho con él. Ya no lo agarra. Ya no lo agarra como amistad. No quiero estar dando como. No, pero él el. Uno de hombre tiene que entender. Le está agarrando un cariño demasiado. La Cindy y él. No, muchas. Ustedes confunden las cosas. Mucha. Sí, porque se estaba diciendo. No, yo te confundía. No, yo te confundía. Quería hacer tacos y quería dejar la comida a la Cindy. Ayer le trajo el caldo de pollo y se lo dio la Cindy. Ajá. Me lo comí. Sinceramente. Por la cara usted, muchacha. Una vez. Allá está ese caldo. Así como me lo llevé. Así está. No lo toqué ni me lo comí ni nada. El caldo. No lo toqué, muchachos. No lo toqué, muchachos. Hola, vieja. Muchachos. No. Yo creo que Miraje le pide a la mamá para dárselo a ella. No. No, usted se equivocó a llevar unos tacos en tu casa. Va a ser tacos de birria. Aquí lo mismo le hiciera la Cindy. Porque la Nancy creo que lo aclaró en un video. ¿Verdad? Con un video. Vamos a tomar. No, yo no. No, yo no. No, porque conmigo hay Dios. No, la gente está volada ahí. No, no se deja ni tocar ni. No, porque a la Nancy tiene que se pueda dormir bien. No, porque a la Nancy quería coger a una persona que estaba ahí. Sí, ¿no? ¿A quién quería echarse? Una muchacha y otra que estaba tomando con la hoja. ¿Quién, Brian? No, yo me salí de ahí. Y después él dijo que la mujer era la que quería con él y la muchacha dijo que no, que no. No, no. ¿Quién quería echarse? ¿Quién, Brian? Una muchacha y otra que estaba tomando con la hoja. ¿Quién, Brian? No, yo me salí de ahí. ¿Qué? Porque Brian decía que tenía ganas de fumar. Decía Brian. Sí, pero no. Yo no lo hice. Solo es prima mierda. Pero nada, no. Yo me fui de ahí. ¿Ahora fue cuando llegaste a comprar? Sí, mejor me salí porque yo sabía que iban a estar hablando. ¿Dónde te regalamos las gallas? Yo no sé el nombre. ¿Cindy? No me lo quiero decir porque no le han quedado a la patoada. 50 pesos le voy a pagar los cumes. Sí. Vaya, ahí es para que te des cuenta, Brian. O sea, también la muchacha estaba en ambiente con vos. No, yo no estaba haciendo eso. ¿Vas a decirle vos, Brian? Porque a mí sí me gusta. Así como soy con él. No te voy a decir nada para disculpar. Así como soy con Brian. Yo simplemente le dije eso porque este man empezó a hablar. Verga, te voy a montar por burro. A mí me gusta siempre ser así con todos. No me gusta decir nada porque aquí todos te lo sacan. Sí. No, ya por ahí ya. Ya no tener confianza ya con nadie. No, ya te sacan y después te graban. Porque yo siempre me... ¿Quién habla? 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 Mira, ponete al enfrente, vas a ver que te mire, vas a ver cómo haces tus ojos. Mira, pero qué quieres que haga, ha sido mi cara. Mira. No tengo los ojos. Mira, pues mira como me mira. No, en serio, yo no estoy diciendo nada, simplemente es eso. Dale helado, tal vez así. Y bueno. Dale sí, tal vez se le van a casar más. Dale, mamá. Dale. Tiene alas de ver que el de pollo que no se lo come, mira. No, no. Yo no lo hice con... Yo no lo hice con... Yo no lo hice con intenciones de nada, mamá. No, es que yo el de pollo sí lo llevaba para los tres, porque ahora ya vino a comer tortilla. Los tres, yo para los tres lo llevaba. A los tres, pero ahora se lo hiciste a la cima. Ah, porque es que ella... Porque no había pinto para tortilla. No había pinto para tortilla y ella se iba a ir. Mejor que ella se lo comiera que nosotros lo comieran. No, porque Brian el otro día me había dicho a mí que me iba a traer caldo de pollo. Vaya. Voy a llevar. Dije, yo no dije que te iba a llevar. Voy a llevar caldo de pollo. Mira, ibanos a comprar tortillas. ¿Ibanos a comprar tortillas? Y habíamos comido. El último solo era el fideo, va así. Yo no lo destapé. No lo destapé. Yo creo que la misma se lo comió. Cuando ella lo destapó. Y la mamá de esa me dio, no me lo comí tampoco. Y me llevaron dos viejas de pollo. No me lo comí, ahí se quedaron. Si yo ni hambre, yo no comí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Y hay otra comida normal. Pues sí, como andábamos.